En este vídeo verás dónde pedir préstamos personales en Aguascalientes y antes de comenzar te voy a aclarar que, aunque sea otro estado, por ejemplo, aunque estemos en Puebla, Aguascalientes, etcétera, prácticamente tenemos las mismas instituciones por pertenecer al mismo país. Al final te voy a recomendar usar Google Maps para que busques una casa de empeño, etcétera, 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 ya que lo primero que veremos serán versiones u alternativas globales, vamos a llamarlo así, que puedes ocupar en el resto del país, literalmente, y para eso tenemos a un viejo ya conocido, y es Banco Azteca, y en Banco Azteca lo bueno es que está, como había dicho, en todo el país, y normalmente donde está una sucursal de Electra está un Banco Azteca, ahí puedes solicitar un préstamo, y si por ejemplo no quieres ir de forma presencial, no te preocupes, acá te dejaré este enlace en la descripción, y por ejemplo aquí tienes varias opciones de préstamo, préstamo en efectivo, préstamo a pensionado, préstamo para un auto, préstamo al consumo, y préstamo prendiario, en este caso ya son con prendas, bueno que son oro y plata y todo esto, sería más que nada parecido a una casa de empeño, y bueno lo puedes ocupar si es que tienes algo de oro o plata, pero le daremos clic acá, en préstamo a secas, le daremos a conoce más, y acá nos dice las características de este préstamo, fácil rápido, siempre disponible, paga menos, los beneficios, el CAT, esto es muy importante, y la tasa fija de interés, aquí están las características, todo esto, y ya si lo quieres pedir, le darás donde dice solicítalo, y acá simplemente tienes que comenzar a poner tu información, paso a paso, y ellos van a evaluar cómo está tu historial, y te van a decir cuánto es lo máximo que te pueden prestar, también los intereses, y todo esto, entonces, este link recuerda, va a estar en la descripción, y ahora vamos con otro muy pero muy conocido, estamos hablando de Coppel, y en este caso si es que ya eres cliente Coppel, suponiendo, si no eres cliente Coppel, si o si tienes que ir a la tienda física en Aguascalientes, pero si ya lo eres, vas acá, iniciar sesión, de igual forma, este link oficial estará en la descripción, vamos acá, iniciar sesión, si creas cuenta, no es tan fácil, ya que técnicamente, debes de llenar todo lo solicitado de ahí, para hacer cliente Coppel, lo de la Fore, etc., entonces, si o si tienes que ir para que tengas acceso a los préstamos, ya inicié sesión, y si te fijas, ahí luego, luego me dice, tienes un préstamo autorizado, en este caso, como ya tengo uno que estoy pagando, me aparece esta cantidad, pero luego te ofrecen más, en este caso, nada más esto, porque he pedido unas cosillas, pero puede que a ti te den más dinero, y lo bueno es que le das acá, no lo voy a hacer, porque literalmente es demasiado fácil pedir un préstamo aquí, y si le doy a este botón, ya me lo dan, es demasiado sencillo, y de esta manera, ya puedes pedir un préstamo, demasiado sencillo, vamos a regresar, y ahora pasaremos a otras alternativas, que son no tan comunes, pero que de igual forma, son en línea, y estamos hablando de las fintechs, en este caso, tenemos a uno de bastante tiempo, escubo financiero, y en la página oficial, podemos ir acá, donde dice, que era un préstamo, y lo bueno, es que también puedes invertir tu dinero, al igual que en nube, al igual que en clar, y también mercado libre, le debemos adquirir un préstamo, acá vamos a llenar nuestros datos, o también vamos acá, a préstamos personales, y acá tenemos una opción interesante, que es la calculadora de préstamos, por ejemplo, yo quiero 5 mil pesos, ahí está, quiero pagar de forma semanal, a lo mejor a mí me pagan eso, y ahí dice, bueno, aquí dice que el monto mínimo es de 25 mil, entonces, le vamos a poner 30 mil, quiero pagar de forma quincenal entonces, y ahí dice, son 25 quincenas, la tasa de interés promedio, y al final voy a pagar esta cantidad al mes, recuerda, si es mensual, es un poquito más, y aparte aquí te dice cuánto quieres pagar, por ejemplo, qué tal si yo quiero pagar 2 mil para liquidarlo rápido, ahí nos dice, son 20 quincenas, muy buenas, o también si quiero pagar unos 5 mil al mes, tengo la capacidad económica de hacer eso, voy a pagar en 8 meses, va a ser esta cantidad, y es una opción bastante interesante, esta opción, al igual que varias fintechs, tienen su aplicación en la Play Store, y en la App Store, en hecho ahí dice, la puedes descargar, y aparte aquí tenemos esta, que es de Didi Préstamos, es de Didi, o sea, la empresa de los repartidores, y recientemente sacaron Didi Préstamos, entonces, es una aplicación de préstamos tal cual, nada más que cuando vayas a pedir un pedido, ahí en las opciones, está la opción de Didi Préstamos, y con estas dos alternativas, y si haces el préstamo acá, en Banco Azteca en línea, lo que tienes que hacer es, subir una foto de tu INE, tanto de frontal, como de atrás, y en algunos casos, como es en el caso de Didi, te van a pedir una selfie, en otras aplicaciones bancarias, no la piden, pero en otras, y aparte, necesitas un número de celular vigente, y llenar bastante información, no es información del otro mundo, y prácticamente ahí, van a determinar, si te dan el préstamo o no, en Didi, el préstamo máximo, es de 30 mil, y esto aplica en varias aplicaciones, por ejemplo, Cash App, están, no recuerdo muy bien, porque son demasiadas aplicaciones, pero la mayoría de esas aplicaciones, te dan un préstamo, de unos 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, y Didi es la que más te da, que son 30 mil, entonces, si quieres un préstamo pequeño, ve a la Play Store, escribe simplemente, préstamos, y vas a encontrar, muchas, pero muchas aplicaciones, escoge la que mejor calificación tenga, y ya, es lo que te recomiendo, y si quieres pedir más, recuerda, aquí está Cubo Financiero, está Coppel, y está Banco Azteca, y ahora vamos a lo que te había dicho, que es, las, la opción de Google Maps, entonces, simplemente vamos a poner Maps, y aquí vamos a ubicar Aguas Calientes, aquí estamos en Aguas Calientes, ahí está, ahí se ve, lo tenemos, entonces, estando aquí, lo que yo te recomendaría, sería buscar, una casa de empeño, vamos a poner aquí, casa de empeño, es lo común, le daremos click, y aquí nos van a aparecer, las casas de empeño, es este, Nacional Monte de Piedad, igual aquí ofrecen préstamos físicos, aquí está Empeño Fácil, First Cash, igual, esta es una franquicia, que está en varias zonas del país, aquí está Presto Cash, Super Empeños, etcétera, y aparte, por ejemplo, si no sabes dónde está un banco azteca, vas a poner aquí, Banco Azteca, aquí lo tenemos, ubicaciones, ahí nos aparecen las ubicaciones de Banco Azteca, muy sencillo, y aparte, si es que tienes, suponiendo, un excelente historial bancario, y por ejemplo, tienes tu cuenta en BVA, en Santander, en Escocia Bank, en Banorte, en Banamex, simplemente vas a buscar el nombre de tu banco, vamos a poner BVA, vamos a ver las ubicaciones, y prácticamente, en todas estas ubicaciones, excepto donde dice Cajero, puedes ir a solicitar un préstamo bancario, simplemente le darás clic, ahí te aparece, y lo único que debes de hacer, es buscar, y ya, basta pedir un préstamo, y prácticamente, sería todo lo que tendrías que hacer, y ya como conclusión, de esta manera, puedes pedir un préstamo, en Aguascalientes, como te diste cuenta, las opciones mejores, son las en línea, o las que ya tenemos por defecto, como estas dos, y también puedes ocupar, el navegador de Google, Google Maps, para que puedas ver opciones, de casas de empeño, bancos, y demás opciones, y bueno, eso será todo, por este vídeo,